Draft, WWE Draft, está de vuelta a WWE, Triple H hizo el gran anuncio hoy diciendo en un segmento que Triple H anuncia que pronto se llevará a cabo el WWE Draft. Sí, lo escuchaste aquí, esa noticia impactó la noche. Mucha gente no esperaba esta noticia, mucha gente pensaba que ellos habían olvidado del Draft y ya que Vince McMahon había retomado poder, mucha gente no pensaba que esto iba a ser posible. Pero sí, señores, para toda la gente que vio SmackDown hoy, nos dimos cuenta que el WWE Draft fue anunciado y muchos fanáticos en las redes sociales ya comenzaron a dejar escuchar sus voces y decir que esto es una locura total. No me lo esperaba, Triple H, ¿qué tú estás haciendo? ¿Esto es una broma o es verdad? Esos son los comentarios que yo estoy observando en el internet. Es una gran noticia. Te voy a leer aquí los comentarios de más personas. Yo te digo a ti, yo no me lo esperaba. Este es una gran noticia. El mundo del wrestling ha sido movido, secuestrado. Yo te digo a ti, yo te digo a ti, el Draft. Nadie se esperaba el Draft. Nadie, nadie. Pero Triple H es un genio. Triple H es un genio. Salud para toda la gente en el chat llegando. Prende tu like, activa la campana. ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú opinas? Tú que te viste SmackDown hoy, si no lo vistes. Quiero escuchar tus opiniones. ¿Tú estás de acuerdo de que hagan el Draft en este tiempo? O tú eres la persona que dice que no. Quiero escuchar tu opinión en la caja de comentarios. Repito, Triple H hace un gran anuncio. Hace un gran anuncio anunciando el WWE Draft. Básicamente, este Draft se va a llevar a cabo. No han anunciado ninguna fecha, ninguna hora, ninguna día, pero lo hicieron oficial. Que es importante. Lo hicieron oficial y se aseguraron de que sí iba a pasar el Draft. Y muchos fanáticos ya en las redes sociales están felices, están contentos. Y yo quiero saber tu opinión. ¿Qué tú opinas de este Draft? ¿Será que el Draft sea algo bueno? ¿Malo? ¿Qué emociones tú esperas del Draft? Saludos para Amigos Cirilo que están en el chat ahí conectados. Sí, 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 Cirilo. So, ese fue el número uno, señor. El número uno de SmackDown. Anunciaron el Draft. Está de vuelta esta noche. Y otra cosa que pasaron hoy en SmackDown fue el segmento de Dominic. El segmento de Dominic estuvo muy, muy tremendo. Ese segmento de Dominic con Rhea Ripley y The Judgment Day. Un segmento de pinga, mi hermano, de pinga. Y te voy a decir por qué. Te voy a explicar por qué el segmento de Dominic fue bueno. Conjunto a Finn Balor, ahí estaba Rhea Ripley, ahí estaba un conjunto de muchas superestrellas buenas del grupo. Y yo te voy a decir algo a ti. Yo te voy a decir algo. Están haciendo un buen trabajo con lo de Rhea Ripley. Creo que el grupo The Judgment Day se está convirtiendo en una de las facciones más populares. Escuchen bien. Una de las facciones más populares de hoy en día. The Judgment Day. Sí, Judgment Day. Vi la reacción del público esta noche. Y el público estaba muy contento. Salud para Juan. Salud para mi amigo el marihuanero. Salud para mi amigo ahí a Dolly Manatic. Los fanáticos estaban muy contentos de ver a Judgment Day y el segmento de Contras. Aquí los comentarios. Yo no sé por qué, pero creo que Vince McMahon buscó la parte en la que Dominic habló en español. Ya que con Triple H solo hablaría inglés. Pues, hey, y es verdad, Dominic ha estado hablando mucho español últimamente, mucho español de la cuenta. Y yo creo que es una buena estrategia que Dominic y Damien Priest hablen español porque así ellos conectan con los fanáticos. Esa es mi opinión. Si ellos hablan español, ellos van a poder conectar con los fanáticos latinos. Y lo importante de ese segmento fue que vimos cómo los fanáticos, cuando le tocó el turno de hablar de Dominic, que Dominic comenzó a hablar de su papá. Los fanáticos ni lo permitieron que hablara. Los fanáticos lo estaban buchando tan, 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 tan fuerte en ese segmento que ellos no querían nada de nada de nada. Y tú dices, wow, qué locura. Los fans súper enojados que no querían que Dominic hablara. Y claro, Dominic habló de Rey Mysterio y cómo su familia es una familia horrible. Y Dominic dice que Rey Mysterio fue un peor mal padre. So, básicamente, Dominic siguió hoy en SmackDown, siguió el jueguito, ¿no? Siguió el jueguito. Que es importante que Dominic siga ese jueguito. Porque eso está creando más emoción entre los fanáticos. Esto está creando mucha emoción entre los fanáticos. So, es importante, señores, repito, que Dominic siga enojando a los fanáticos. Y ver lo de Triple H, también, señores, el draft de Triple H, que está de vuelta. Salud para Juan Camilo, que está ahí el Seba. Señores, yo estoy muy emocionado. Creo que ese draft fue la salvación de SmackDown. Escuchen ahí, ya el draft va a ser la salvación de SmackDown y de los Monday Night Raw. Igual aquí los comentarios de la gente en Facebook sobre el draft. La gente de Facebook dice lo siguiente. El draft, pero si no tenemos campeones en pareja en cada marca, por separado, ni mucho, menos dos campeones mundiales. Todo parece donde quieren, donde quieren en cada show. A esas alturas, ¿qué draft es un chiste? El draft es un chiste. Básicamente dice que un fanático en Facebook, porque no hay ningún campeón en otras marcas. Básicamente los campeones están unificados. Ese fanático dice que el draft es un chiste. Bueno, cada quien con sus opiniones, ¿verdad? Salud para mi guay, Gabriel, que te ha conectado. Salud para Gabriel. Yo digo, señores, que el draft estuvo bueno. El draft va a estar bueno. Creo que es algo que la gente le hace falta. La gente quiere ver el draft. La gente quiere saber qué va a pasar. ¿Se puede draftear a los de AEW? Lo hizo en los comentarios Juan Camilo. Ay, 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 ay. Juanca, Juanca, Juanca. Juanca, Juanca, Juanca. Abusador Juan Camilo. Abusador. No diga eso. Estoy aquí en los comentarios, amigo Dolin Manatic. Deben de traer a un cuarto miembro para el Judgment Day. Para que el Backlash sea Judgment Day, Finn Balor, The Impress, Dominic Mysterio y un cuarto miembro versus LWO completo y Rhea Ripley versus Selena. Es verdad. Es verdad. Otro dato. Otro dato. Rey Mysterio con la agrupación de LWO. La LWO. Se enfrentaron esta noche. Tuvieron un combate. Rey Mysterio y su agrupación nueva de LWO. Ahí está Santo Escobar, Selena versus tuvieron un combate esta noche. Un combate muy interesante. Un combate muy interesante. Que me gusta ver a Rey Mysterio acompañado por gente buena. Rey Mysterio y Santo Escobar se enfrentaron a Dominic Mysterio y Damien Priest hoy en SmackDown. Donde al final del combate, el grupo de LWO, Latino World Order, se llevó la victoria hoy en SmackDown. So, la gran pregunta del millón. La gran pregunta del millón de muchos fanáticos. O no digo señores, disculpenme. The Judgment Day. Judgment Day se llevó la victoria. Con una movida llamada The South of Heaven. Damien Priest se llevó la victoria arriba de Escobar. So, Judgment Day se llevó la victoria. Me gustó mucho este combate. Este ritmo de la lucha fue muy veloz y muy rápido. Damien Priest con esa movida final luce picante. So, Judgment Day le ganó a Rey Mysterio y a nuestro querido Santo Escobar. Otro dato. Preguntan en Twitter, la gente de Twitter. ¿Será que Selena Vega será la primera retadora de Rhea Ripley? No lo vería nada mal. Sobre todo que se va a dar en Backlash. Además, Selena luciría frente a su gente en Puerto Rico. So, ahí está un fanático en Twitter de creativo. Si quieren comentar, amigo de Lee Manatic. nex. Correcto. No lo vería nada mal. No, pero no. No. Gracias.